Música 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 Bueno, pues estamos aquí en frente de la Casa Chihuahua, que además de ser un edificio muy impresionante, ha servido para que muchos interesados en el diseño y en la operación del Sistema Nacional Anticorrupción nos encontremos y hablemos. Y me parece que la primera tarea que tenemos que hacer es simplificar la explicación del sistema. Se nos ha colado la idea falsa de que el sistema es muy complejo. En realidad no es complejo, es documentar lo que se hace, poner en orden las cuentas, todo eso con leyes que ya existen, ni siquiera hay que esperar a que se hagan otras leyes, ya están diseñadas. Hay que publicar la información y poner a trabajar a auditores, contralores y jueces, tanto de lo administrativo como de lo penal, para que encuentren la sistematicidad de las causas que genera la corrupción. Tal vez tengo mucho tiempo metido en estos temas, pero la verdad, si usted está viendo este comentario, debería entenderlo, porque es muy simple lo que se está pidiendo. Y no confundamos peras con manzanas, no lo hacen porque no quieren, porque les gusta conservar espacios de poder, capturar los puestos y capturar los presupuestos, seguir medrando con ellos, no porque no, ni lo, esto de que no lo entienden es mentira y también es falso que el sistema sea una cosa compleja. No lo quieren hacer, lo están boicoteando y es necesario salir con dignidad para defender lo que se ha construido. Gracias. 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 Gracias.